hola amigos de pata de gato tv en este vídeo queremos invitarlos a conocer uno de los templos budistas más importantes de asia que se encuentra muy cerca de la famosa ciudad de hong kong acompáñenos por favor hong kong se localiza en el sur de china y es una de las ciudades más importantes del planeta por ser una de las puertas comerciales de asia desde hace siglos pero en esta ocasión nos alejamos del bullicio y tomamos rumbo a la vecina isla de lantao para conocer al buda gigante de bronce y el templo de polin aunque la isla es pequeña es sumamente montañosa por lo que después del tren hay que tomar un viaje en autobús de 45 minutos donde las curvas subidas y bajadas se dan en abundancia por lo que no es apto si te mareas fácilmente pero si la aventura no es lo tuyo y el costo no es problema existe un funicular que te lleva hasta el templo en 25 minutos sin tantas vueltas terminado en 1993 el buda tian tan está hecho de bronce mide 34 metros y tomó 12 años completarlo aunque para estar frente a él hay que recorrer los 268 escalones que te llevan a la cima y y y y y y y y la estatua está orientada hacia el norte para cuidar al pueblo chino y los ojos labios inclinación de la cabeza y la mano derecha que está levantada para bendecir a todos fueron diseñados para mostrar una humilde profundidad de carácter y dignidad al masivo buda por cierto la suástica o cruz gamada ha sido utilizada durante miles de años en diferentes partes del mundo como símbolo de bondad y buena fortuna sin relación alguna con el uso que se le dio durante la segunda guerra mundial y como en otros monumentos religiosos del mundo en el interior los creyentes colocan fotografías los nombres y ofrendas para sus seres queridos ya fallecidos el motivo por el que se construyó este monumento en un lugar tan remoto es el monasterio que está frente al gran buda y aunque tiene poco más de 100 años de fundado se ha convertido en uno de los monasterios más importantes para los practicantes del budismo chan o zen como nosotros lo conocemos y 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 Como el monasterio está activo, se pueden observar a una respetuosa distancia las ceremonias y cantos que siguen los monjes de acuerdo a sus creencias religiosas. Debido a que el budismo predica el respeto a nuestros hermanos animales, son vegetarianos y el monasterio tiene un pequeño restaurante abierto al público, donde se pueden degustar diversos platillos como estos pastelitos de loto y loto con coco. A pesar de nuestros hábitos culinarios occidentales, no podemos dejar de reconocer el suave y delicado sabor de estas delicias. Gracias por vernos y esperamos que te gusten nuestros videos. Tú puedes ayudarnos compartiéndolos en tu red social favorita. Hasta el próximo video, amigos. ¡Gracias! 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 Amén.